Hoy día la desgracia, el luto que ha sembrado desesperación en los familiares de los internos de la Victoria. Ya cuentan 13, Ana. Las imágenes son desgarradoras, el desconsuelo es evidente en los alrededores tanto del recinto penitenciario como del Inasif y de los hospitales donde están recibiendo asistencia las personas que resultaron afectadas. Sí, llama la atención también la desinformación, eso es terrible para los familiares de las víctimas no saber si sus parientes están vivos o están muertos o no saber hacia dónde fue que los enviaron porque todos hemos sabido. Llevan 580 que han trasladado. Exactamente, a diferentes prisiones, a diferentes centros carcelarios del país distribuido entre La Vega y Güey también y San Francisco de Macorís. Imagínate Rosa, nosotros que tenemos todos los centros carcelarios sobrepoblados, ¿qué significa la llegada de centenares de nuevos reclusos a esos penales? Ninguno tan sobrepoblado, obvio, como la Victoria. Una cárcel de 800 presos, así fue construida y más de 8 mil metidos ahí, peor que una lata de sardina en condiciones infrahumanas, paupérrimas, horribles, desde que usted entra pisa ese recinto penitenciario del lado donde están todas las cárceles o pabellones, es un mal olor, como si fuera un cementerio. Sí, como un mal olor despide la corrupción, mal olor despiden los sobornos y parte el alma indigna de impotencia como familiares de esas víctimas que se apersonan en los alrededores, tanto del Inasif como de la prisión, dan cuenta de que tienen que pagar dinero para recibir informaciones. Ya usted sabe, pagar para saber dónde está X o Y. ¿Tú te imaginas? Las autoridades de la Procuraduría General de la República explicaron que entre las medidas, además de una investigación, porque yo desde el inicio estoy diciendo que no me como el cuento, que en tiempo récord encontraron la causa, que fue un cortocircuito. Óigame, tan rápido, vamos a suponer que sí que sea eso, pero tan rápido no se determina. Hay que descartar otras probabilidades, otras hipótesis. Y la Procuraduría le va a pedir al Poder Judicial, de hecho ya lo hizo públicamente, lo hará de manera directa y formal, que no envíen esos presos que ahora están en procesos judiciales hacia la victoria, porque ya han visto ustedes las condiciones en que quedó parte de ese penal. Sí, bueno, es un círculo vicioso porque, bueno, que es lo que dicen, que las parras todavía no están listas. Pero ojalá que con esta presión, que con esta tragedia, por lo menos uno de los edificios, no tienen que ser todos, pueden ser palatinamente. Eso es lo que se supone que debería hacerse por lógica, no hay que ser especialista ni técnico de la NASA. Vamos a escuchar algunas autoridades y familiares de afectados. En el momento que estamos hablando, estamos hablando de 13 personas que han fallecido, 3 identificadas y 10 en el proceso de identificación. Hay un equipo que está trabajando en remoción, ese tipo de cosas, en investigación. Lo que sí lo podemos asegurar ustedes, que si apareciera cualquier otro cuerpo o cualquier indicio de cosas, nosotros lo vamos a comunicar porque no hay ningún interés de no decir la verdad de lo que pasa. Que yo no tengo el dinero, los 15 mil pesos. Me iban a ayudar un compañero o el policía, yo te iba a transferir. Porque yo lo único que tengo es la nevera y yo no puedo hacerseme de la nevera. Estoy de las 9 de la mañana, le estoy hablando con estas personas que me dejen pasar para allá, para que mis dos hijos, si se los van a llevar, se los lleven los dos o me los dejen los dos. Ay, ya tiene dos hijos presos, tiene esa señora. Ay, pero qué dolor lo de la señora que le antecedió, que solo tiene la nevera. Y es para que muchos de nosotros veamos en las condiciones que viven muchos dominicanos, que ella solo tiene la nevera de valor, Ana. Sí, así es. Pero las autoridades deberían designar una persona encargada, un comité, qué sé yo, encargado de atender a los parientes que se apersonan ahí y tener la información. Se supone que hay uno, dicabilitado allá mismo en La Victoria, según lo que ellos anunciaron hace dos días. Bueno, pero si hay que pagar para recibir cualquier información. Imagínate tú, lo que estamos hablando de una comunicación directa, efectiva, sin intermediarios, porque ya todos sabemos que ahí hasta para respirar se cobra. Esa es la verdad, en las narices de todos y todas. Que ese es un ejemplo de funcionamiento de una alianza público-privada. Sí. La Victoria, lamentablemente. De manera clandestina y aferrados al delito, ahí operan las autoridades que son públicas con los internos que tienen negocios privados. Y ahí, de verdad, que yo creo que el aire lo venden en botecito. Es todo que lo cobran. No, y cuando uno escucha, por ejemplo, entre las hipótesis que se manejan, aparte de que podría haber sido un cortocircuito, es que se... Pero una de las que se dice es que eso podría haber sido un pleito entre dos bandas que estaban en esos pabellones que se disputan el control de ese pequeño territorio. Cuando digo pequeño territorio, el área, cada área de la cárcel, bueno, es un territorio de una de esas bandas. Entonces, así es que funciona el penal de la Victoria. Y no importa cuántas veces se hayan denunciado todos los pobres. Es que los presos son perros para los políticos, para los gobiernos del pasado, para los gobiernos actuales, porque no tienen intención alguna. Miren ahí, di que el plan de humanización se convirtió en un caldo de cultivo para la corrupción, según el expediente del Ministerio Público. Y los que están ahora, a pesar de que tienen casi cuatro años, tampoco han hecho nada por el sistema penitenciario, que va de peor en peor. Va de mal en peor. Miren, señores, en el INASIF también. Hay familiares de algunos de los internos ahí que están buscando información y es lo que más carece en estos momentos. Vamos a escuchar. Él no me dijo más nada, nada más me dijo arranca para acá que lo encontré. Me siento bien, me siento muy aliviada. Dándole gracias a Dios. Bueno, ahí está. Pero volviendo a lo que pasa en el penal, lo más triste y uno se siente impotente. Es como la persona, solamente la madre la aguantamos porque estamos de pie. Anoche yo estaba mala de la presión porque está sufriendo el corazón, no somos grandes. Uno, ese problema que ha pasado ahí con esos presos, porque eso no podía haber pasado. Porque hasta los que tienen corazón de plomo y de bronce, se pusieron tristes y todo el mundo estamos demasiado tristes y preocupados porque somos humanos. Él es un hombre diabético, yo le traigo su vívido y su cosa, para él poder ponerse insulina, que tiene que alimentarse bien. Él me dijo que no, que la información que tiene nada más es de basar ropa o dinero. Bueno, lo que te decía Rosa, que no es tan sencillo como que las autoridades no han hecho nada. Yo creo que lo que ha habido aquí es una... Las autoridades en este caso, es verdad que hay un ingrediente de que no les importa, los presos están en el último, penúltimo lugar entre las prioridades de, no de este gobierno, de todos los gobiernos que han pasado en los últimos 20, 30, 40 años. Pero en este caso en específico, creo que las autoridades han sido víctimas del laberinto de la burocracia. O sea, el Ministerio Público decía, lo convirtió en la construcción de las parras en cuerpo del delito. Entonces, ¿qué se estaba esperando? Lo que tengo entendido es que se estaba esperando que se hiciera una auditoría, que se supiera exactamente qué fue lo que se construyó, cuánto se invirtió para poder actuar, para poder tener las pruebas. Porque si continuaban la construcción, por ejemplo, no sabían hasta qué punto... Pero es que la construcción se terminó. ...tal empresa... Eso fue inaugurado. Inaugurado, como inauguran aquí los presidentes. El teleférico, por ejemplo, acaba de ser inaugurado, pero ¿qué? Un tramo, un pequeño tramo de ese teleférico, por razones políticas, porque todos los políticos en este país lo que quieren es una foto en los medios de comunicación diciendo que hizo tal o cual cosa. No importa que todavía falte la mitad de la historia. Yo insisto, me da mucha pena, me indigna mucho, hasta me irrita, me molesta el ver que las autoridades actuales no hayan tomado este tema como prioridad. que se estén perdiendo, como decimos en buen dominicano, esas instalaciones, por ellos no verlo como en la continuación que debe de haber de un estado a otro como algo importante, porque estamos hablando de miles de personas que están en condiciones infrahumanas. Y también el Ministerio Público tiene gran culpa de esta situación, claro que sí. La Procuraduría General de la República, que me perdonen, pero ellos se han enfocado solamente en la persecución de la corrupción y el tema penitenciario lo ha dejado de lado y está bajo la sombrilla de su responsabilidad. Y sí, vamos a perseguir la corrupción, pero usted tiene que mostrar como Ministerio Público, como Procuraduría, competencia para todos los tentáculos que están a su cargo, usted saber maniobrarlos. Pero se han quedado solo en esos titulares con el tema de la corrupción, que han hecho gran trabajo. Sin embargo, esa mesa que compone la Procuraduría General de la República está acogiendo bastante, porque el tema penitenciario, oiganme, estamos como estancados en el tiempo y cuidado, insisto, yo creo que estamos de mal en peor, porque esta desgracia así lo desnuda, como está el sistema. Constantemente se están escapando presos, constantemente hay un motín, constantemente hay inconveniente y uno no ve decomisos, cosas que nunca se habían decomisado, ahora mismo se están decomisando, o sea, están vigentes, pero se han quedado muy cortos en materia penitenciaria. Si no saben cómo hacerlo, busquen asesoría, que hay partidas presupuestarias para eso, pero le ha quedado muy grande el zapato en este tema del Ministerio Público. Sí, ojalá que esta tragedia sirva para definir las cuestiones. El Ministerio Público ha pedido que se le libere, pero hace mucho tiempo, no en este contexto de que acaba de ocurrir esta tragedia, hace, no tengo la fecha exacta, pero hace más de un año que el Ministerio Público ha pedido que se dividan las funciones penales, lo que son las administración de los centros penitenciarios, de las labores y las responsabilidades que tiene de persecución de los delitos, de la delincuencia, etcétera, etcétera. Ojalá que ese tranque se aclare o se acabe de definir para que cada cual asuma su responsabilidad. No, pero mientras se define, es responsabilidad de ellos. No, pero claro, mientras se define, sigue estando bajo la sombrilla del Ministerio Público, ciertamente, ciertamente, pero estoy tratando de contextualizar qué es lo que ha ocurrido antes, durante y actualmente. Al menos sabemos que tienen que ser investigadas esas obras, se construyeron cárceles, está la de San Juan Aybarada, está la de Parra Aybarada, pero ahora yo no he visto ni siquiera empezar el andar en esta administración, tanto de la Procuraduría como de Luis Abinader, el tema penitenciario. Y es un escándalo tras otro dentro de la cárcel, de las cárceles distintas, sin embargo, ellos se han quedado en el discurso, ay, que queremos que nos dividan mientras tanto su responsabilidad. Y usted asumió ese cargo con todo lo que viene detrás de este. Aunque en un futuro lo puedan dividir, pero ahora, en la realidad, en el presente, está bajo su responsabilidad. Ana.